Y es bueno que quede registrado, que el tema me ha tocado a mi era, y le cedimos el espacio a Francis. Gracias por la solidaridad y la benevolencia de Yardyán. 8 de abril. Pero permíteme empezar, por lo menos. 8 de abril, que estábamos aquí, para cuando me lo quiera utilizar. Ahora, miren, señores. Sí, porque es así la vaina. Entre clerén, dificultades de la vacunación, que ya lo aclaró el director provincial Luis Rosario Socia. Lo aclaró. Bueno, según lo que dijo el ministro, es más elocuente o más certero lo que dijo Luis que lo que dijo el ministro. O la justificación que utilizó, que se están haciendo pruebas en otras partes del mundo con la dos vacunas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero aunque Dios nos libre de tener que usar vacunas totalmente distintas en laboratorios distintos, aunque sea para el mismo fin, debe tener alguna reacción distinta. Es un parafraseo ahí. Miren, pero el país, ciertamente que parecemos un país tan moderno, tan moderno, que nosotros no estamos exentos ni de las enfermedades globales, ni de los delitos globales, ni los delitos regionales, y los delitos, en fin. Todo lo que contiene o lo que es, lo que sufre una sociedad moderna, la sociedad en miniatura, o la, este continente en miniatura, como se le ha llamado, por la diversidad de nuestros suelos, nuestros climas, y el poco territorio que tenemos. También somos objeto de grandes conflictos que a diario tiene que, diría yo, sortear la sociedad. Pero se hace necesario que, comprendiendo esta realidad, hagamos reflexión sobre nuestras conveniencias, como pueblo, como sociedad, como individuo. Porque todo al final lo que queremos es tener oportunidad de desarrollarnos, tener oportunidad de trabajar, tener oportunidad de darle a nuestra familia las necesidades, o cubrirle las necesidades peritorias. La que sueña todo padre, toda madre, para sus hijos, que sus hijos hagan lo propio, frente a su padre, pero sobre todo frente a la sociedad. Tenemos que repensar, tenemos que abandonar prácticas nocivas al desarrollo humano, como esa de no tener con claridad el control de que aquí individuos, de que aquí individuos hagan negocio, y logren hacer negocio, con la producción de cleren, con la producción de bebidas adulteradas, que no pasan por ningún ciclo de industrialización permitida. Pero también tenemos que abandonar la constante conspiración al propio Estado, por ciudadanos, cuando procuran, en base a relaciones, obtener beneficios. Esa es la corrupción. Que hay corruptores y corruptos. Entonces, si sabemos de que todo eso es nocivo para una sociedad que se desarrolle con bienestar, con aspiración de futuro y preparación para los que vienen, para que nuestras familias puedan tener seguridad de trabajo, que no haya un sobresalto en la función pública, de que te puedan votar porque tú eres de otro partido o porque eres de otra tendencia. Todo eso está reglado en la República Dominicana. Tenemos una ley de administración pública. Tenemos una ley de carrera civil y administrativa, que fue la 1494, que pasó la 4108, que integra todos los organismos del Estado, donde se reconoce, como en el sector privado, en el Código del 92, los derechos adquiridos y los derechos a liquidación de los trabajadores cuando son desvinculados. Yo tuve hace poco una información del Distrito Municipal de Zenobí, en el cual, en el cual, un empleado de la, un obrero del recogida de basura, oiganme esto, un obrero, y quiero que me lo pongan aquí, José Luis de la Cruz José, apellido de, hay mucho José por ahí, míralo ahí, ¿lo ve? Él, certificado médico otorgado por un accidente que sufrió en el mismo camión de la recogida de basura, ¿ustedes están entendiendo? Posterior y sin cumplirse el período de, ahí está, profesor Juan Bo, ese es el hospital, ahí está su certificado médico, que estaba en licencia médica, nada más y nada menos, vino el director, aunque tenía pocos meses, tenía cuatro meses nada más trabajando, lo cancelan, y míralo aquí, la cancelación, o la desvinculación, certificación, míralo ahí, Jorge Polanco, Marquez, dominicano, mayor de edad, ahí dice todo, y Jorge Polanco Marquez, director distrital, desvincula a esta persona, sin observar, que la ley prohíbe en vacaciones o en periodos de enfermedad, desvincular a las personas, que ha sufrido un accidente en el servicio propio de su entidad, para mí eso es una descomprensión de las obligaciones, y míralo aquí la otra, aquí es que le dan la carta, a ese infeliz, pero por lo menos, lo desvincula, pero dale sus prestaciones laborales, que le van a servir para recuperarse, del accidente que él sufrió, en funciones, en favor de tu propia entidad, esto es un mensaje, que se lo mando a Jorge Polanco, que es un hombre, consciente de lo que estamos hablando, pero parece ser, que se dejan llevar, y desvinculan a una persona, que tiene una licencia médica, pues de esas cosas, hay muchas en el país, que no logramos todavía, entender, la condición, de empleados, o de funcionarios, que llegan al Estado, sin tomar en cuenta, la ley, la norma, y eso crea, desestabilidad, emocional, y familiar, pero hay otros aspectos, de la vida cotidiana, donde nosotros estamos bregando, con realidades, muy peligrosas, porque trata del sistema financiero nacional, hasta me ha llegado informaciones, de transacciones, de cuentas, por delincuentes cibernéticos, que han hecho compras, y han pagado, y no hay una respuesta, de las entidades, a los usuarios afectados, a los clientes afectados, la cual, también dice mucho, de lo que tiene que ver, con pro usuario, deben proteger, a los clientes, deben proteger, a quienes usamos, los servicios financieros, y también, las entidades financieras, del país, deben evitar, que se propague, conflictos de esta naturaleza, que tiendan, a reflejar, que no hay tal seguridad, cuando se hacen transacciones, electrónicas, y eso es lo que a mi mamá, me preocupa, y le estoy advirtiendo, porque creo que voy a tomar un caso, hoy, Dios mediante, como abogado, de delito, de alta tecnología, porque lo que está pasando, es, que se está desvinculando, la entidad, y está haciendo, que el comerciante, que a diario, recibe, transacciones, y compras normales, sea el que persiga, y tratan, de que este persiga, a la delincuencia, que deben ser, los afectados, los que lo persigan, esto, yo lo voy a aclarar, más adelante, pero quiero que sepan, que no es posible, tener, un desarrollo pleno, si no hacemos, que nuestras entidades, cumplan, sus roles, y que la ley, se cumple, en la República Dominicana, para que haya igualdad, y en este estado social, democrático, y de derecho, haya verdaderamente, desarrollo, de lo más importante, el ser humano, que es el ciudadano, de la República Dominicana, ojalá, que integremos, esta consideración, para que apliquemos, tanto la Asociación, para el Desarrollo, el Falco, y nosotros, como entidades, de comunicación, concentremos, un plan, verdaderamente, y de una vez, y por todas, de desarrollo, de nuestra comunidad, de San Francisco de Macorís, y la provincia de Duarte. Bien, gracias a Francis, Rodríguez, por su comentario, tú sabes, como le decían, a la Asociación, para el Desarrollo, antes, Asociación, para el Desarrollo. Exacto. Señores, vamos a los WhatsApp, de hecho existe, y un saludo, a su directo, existe en la capital, está ahí. Señores, adelante, WhatsApp, vamos a ver, que dicen nuestros amigos. Vamos a leer, la pregunta del día, yo no entendí esa parte, para el Desarrollo. Ahí está, ¿cuáles medidas considera usted, se deben de tomar, para evitar la venta, y compra de bebidas?